Amores, nunca nadie te platicaré Me dijo que no sentaré, yo le contesté que sí Hay algo que platicarle, que olvides tu sufrir Cuando se sentó a mi lado, se alejó mi corazón Tenía sus ojos verdes, y cuerpo de irritación Me dijo que eres un querido, no te había visto aquí Soy yo la hija que en el dueño, que me gustas para mí Cuando andábamos bailando, sentí que empezó a temar Me dijo sus piránicos, vámonos de este lugar En sus ojos mi tristeza, también vi la bendición El anillo de mi hogar, murió la tentación Apretando su manita, le dije yo ya me voy Me están esperando en casa, porque cazador yo soy Aquella mujer bonita, sola y triste se me quedó Ahora yo estoy en casa, por la que yo más quiero yo Ahora yo estoy en casa, por la que yo más quiero yo Para Jerry y Lupita Como siempre nos tienen esas acciones Como decimos con eso que se llama El anillo de mi hogar El anillo de mi hogar El anillo de mi hogar